Presidente del Consejo de Gobierno, señorías. El Gobierno del Partido Popular trae para su aprobación una medida que no es grata para nadie y, desde luego, no lo es para los miembros del Gobierno regional y no lo es tampoco para los diputados del Grupo Popular. Una medida que, como ha explicado el señor Bernal, afecta a todos los servidores públicos, excepto a los que menos ganan, a los altos cargos y a los diputados, los primeros. Es una medida temporal, es una medida coyuntural, ciertamente, pero no es la primera vez que se toma. Al mismo tiempo, es una medida anunciada hace meses, como el señor Bernal ha recordado. Viene prevista en el Plan Económico-Financiero de Reequilibrio del 2012-2014 e, igualmente, desde el Gobierno se anunció, cuando se debatía la Ley 4.2013, el 12 de junio. Es, por tanto, y sin quitarle un ápice de importancia, una medida ya amortizada. Todos los servidores públicos sabíamos desde hace meses, desde hace meses, al menos, que la paga extra de junio de 2014 iba a ser algo menor de una extra normal, sin aquellos conceptos que supusieron en su día una mejora sobre las retribuciones establecidas con carácter básico en la normativa estatal relativa a las pagas extraordinarias. Por lo tanto, una mejora que el Gobierno regional del Partido Popular nos concedió, en su momento, a todos los servidores públicos, una mejora que el Gobierno del Partido Popular, en la época de vacas gordas, en la época del crecimiento puntero de esta región, por encima del resto de comunidades autónomas, nos concedió, y que en los momentos difíciles que nos están tocando gestionar, en este momento, ese mismo Gobierno nos pide el esfuerzo de renunciar de manera puntual a aquello que en su momento no reconoció. Como medida amortizada ya, y puesto que la economía se basa en expectativas, no tendrá efectos importantes en la economía regional. Y en cualquier caso, señorías, sus efectos serán la mitad de los que tendrá esa misma aplicación en la economía de Andalucía, gobernada por el PSOE y por Izquierda Unida, que además tiene cinco veces más empleados públicos en la Junta de Andalucía que tenemos en la comunidad autónoma de Murcia. Cinco veces más el doble de efecto, puesto que allí, donde ustedes gobiernan, se van a suprimir estos mismos complementos autonómicos por tercer año consecutivo, no en la paga de junio, sino en la de junio y en la de diciembre. Por lo tanto, doble efecto económico, si es cierto que tendría efecto económico sobre la economía regional, doble efecto en Andalucía. O si hablamos de efectos, también su efecto será menor que el que tuvo aquel recorte sorpresivo del 5% a todos los empleados públicos por parte del Gobierno del presidente Zapatero en mayo del 2010. Cuatro mil millones de euros que se ahorró entonces el Gobierno de España con un Gobierno socialista y al que no recuerdo que el Grupo Socialista entonces presentara ninguna enmienda a la totalidad. Sí lo hizo por contra el Grupo de Izquierda Unida. Señorías, le repito que es una medida ingrata que causa malestar sin duda. Y sin pretender que sirva de compensación, permítanme que desde el Grupo Popular reconozcamos el plus de solidaridad y el enorme esfuerzo que para los empleados públicos implican una vez más medidas de este calado. Señorías, por responsabilidad, el Grupo Popular va a apoyar esta medida de su Gobierno. Puesto que todas las medidas que estamos tomando en la región de Murcia y en el Gobierno de la Nación tienen el objetivo de sentar las bases sólidas para el futuro en palabras del presidente Rajoy. Y es que intentar alcanzar el objetivo del déficit que nos ha marcado, ese sacrosanto objetivo del déficit que, como despectivamente lo llaman ustedes, intentar conseguir el equilibrio presupuestario, además de asegurar un crecimiento futuro sostenible, es lo que nos permite acceder a una financiación a un interés más bajo del que ofrecen los mercados financieros. Frente al veto a la financiación a esta región que se hizo con el Gobierno socialista, frente a la negativa a financiar la deuda comercial de la comunidad autónoma de la región de Murcia por parte de los ministros socialistas, los mismos que en su día nos perjudicaron con el sistema de financiación autonómica, los mismos que nos trincaron y retrincaron, como le gusta decir al señor Navarro Gavilán, esos 250 millones todos los años que nos están virlando, como también le gusta decir al señor Navarro Gavilán, año tras año, ayer mismo reconocí al señor Solves en un ataque de sinceridad que el tripartito catalán condicionó el reparto del sistema de financiación autonómico. Aquel Sudoku que no sabía muy bien cómo meterle mano ayer reconoció que el tripartito catalán lo había condicionado. Algo que nosotros venimos diciendo en los últimos cinco años. Frente, señorías, frente a la sequía sectaria también en financiación de los socialistas, el Gobierno del Partido Popular ha apostado por no dejar quebrar a ninguna comunidad autónoma. El Gobierno del presidente Rajoy ha apostado por inyectar liquidez a las empresas proveedoras de las comunidades autónomas, también como una medida para salir de la crisis y para evitar el cierre de muchas de ellas. Ya lo hizo el año pasado con el primer y segundo plan de pago a proveedores por valor de 30.000 millones de euros y 150.000 empresas que se vieron beneficiadas y que evitaron la quiebra gracias a esta medida del presidente Rajoy. Y lo vuelve a poner en marcha precisamente en estos días con más de 5.000 millones de euros y en un segundo tramo con otros 8.000 millones de euros, 13.000 millones en total, tanto para corporaciones locales como para comunidades autónomas. 700 de esos millones vendrán a las empresas de la región de Murcia. Esa comunidad intervenida a la que se refieren ustedes con cierto desdén, sin posibilidad de acceder a los mercados, dicen ustedes, implica en realidad, señorías, gracias al compromiso del Partido Popular se traduce en unos préstamos en condiciones muy ventajosas al 3,34% anunció ayer el ministro Montoro de interés a diez años con dos años de cadencia que supone, que va a suponer un ahorro de casi 17 millones de euros anuales para todos los ciudadanos de esta región. Busquen, señorías, en qué mercados hoy o hace tres o cuatro años cuando nos negaban la financiación encuentran estas condiciones, señorías. Antes con ustedes no se nos permitía acudir al mercado de la deuda para financiar nuestro déficit y ahora, por contra, se nos pone en las manos una financiación a precios más bajos que los que el mercado da para que podamos cumplir los compromisos con nuestros proveedores, para que podamos cumplir los compromisos con los prestadores de servicios de la comunidad autónoma. Por tanto, señorías, los sacrificios que pedimos a toda la sociedad de la región y, en concreto, esta mañana los sacrificios que nos pedimos a los servidores públicos redundan en beneficio de todos al permitirnos, primero, y lo más importante, mantener el funcionamiento de los servicios esenciales, que sin esos esfuerzos no serían sostenibles. Y, segundo, y también de vital importancia, hacer frente al pago de los compromisos adquiridos para garantizar precisamente esos servicios. Esa educación, esa sanidad, esas universidades públicas o esa dependencia que ustedes dicen defender solo en la calle y cara a la galería, sería como un castillo de naipes que se caería, que se desmoronaría si no se pagaran las nóminas o si no se abonaran las facturas de los proveedores. Y esa posibilidad que nos brinda el seguir apostando por esas políticas se truncaría si les hiciéramos caso a ustedes, a los grupos de la izquierda. Lo decía en mi intervención en la presentación de los presupuestos de la consejería del señor Bernal, lo que no puede ser no puede ser y, además, es imposible. Y eso es lo que ustedes quieren hacer. No se puede estar en contra sistemáticamente de reducir gastos como hoy y a la vez criticar el incumplimiento de déficit también como hoy. Un objetivo de déficit que, a su vez, consideran claramente insuficiente. Esto es algo de locos. Si hay déficit, habrá deuda. Y con ustedes y con sus pretensiones el déficit estaría desbocado. Si les dejaran hacer aquello que prometen, que me imagino que luego, una vez llegaran al poder, sería bastante menos, como les pasa allí donde gobiernan, si les dejaran hacer, digo, el déficit sería dos o tres veces más del que tendremos y, por lo tanto, la deuda se incrementaría en la misma cuantía. No se puede engañar a la gente diciéndole que los ricos y los que defraudan, que, por cierto, ya les recordé el otro día, ustedes no hicieron nada contra el fraude fiscal cuando gobernaron y nosotros, de momento, en 18 meses, se han recogido 22.500 millones de euros en la lucha contra el fraude por parte del Partido Popular. serían, según ustedes, esos malvados ricos los que deberían pagar esos mil millones de menor recaudación que tiene la comunidad autónoma con relación a hace cuatro años o esos más de tres mil millones que nos ha mandado el sistema de financiación autonómica de menos de lo que el propio sistema reconoce que necesitaríamos. Ustedes saben que eso no es cierto, no hay ricos para tanto y, además, las mentiras deben o deberían tener muy poco recorrido. Muchísimos gastos, muchísimos más gastos corrientes, muchísimos más millones para infraestructuras, algún milloncete más que pagarían todos los consumidores o que pagarían esos ricos y defraudadores de los que tanto les gusta hablar y a los que luego ustedes mismos les bajan los impuestos cuando gobiernan. Menos déficit, se supone. Unos días dicen que es insuficiente el déficit, otros días, como hoy, que tenemos mucho déficit, que tenemos mucha deuda. Bien, menos déficit y menos deuda. Incluso ahora escribe el presidente de los socialistas murcianos descubriendo la pólvora que tendremos que tener superávit, que tendremos que tener superávit para poder hacer frente al pago de la deuda. Se ve que el señor, el doctor Requena se ha puesto del lado del señor Solves o del señor Sorchaga y parece ser también que el señor Navarro con la intervención de hoy se pone también del lado de esa línea política. Mañana ya veremos. Este es el explosivo cóctel que nos tienen preparados los socialistas murcianos como alternativa de futuro. Esta es la cuadratura del círculo imposible de obtener. Más gastos se supone que menos déficit depende del día. Después de cuatro años todavía el Grupo Popular no sabe si el PSOE está de acuerdo o no en cumplir el objetivo del déficit, en reducir el déficit paulatinamente o no está de acuerdo. y una última una preocupación una gran preocupación a última hora por la deuda. Un cóctel señorías que de poder llevarlo a cabo haría que el arrepentimiento del ministro Solve durante esta semana de penitencia por todos los medios de comunicación nacionales penitencia por la ruina en la que dejaron España fuera una minucia con la devastación que ustedes provocarían en esta región. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Turno de ubicación de oposiciones. En primer lugar el señor Navarro del Grupo Socialista.